¡Vamos con nuestros amigos Loren y Llanuario hasta el falco principal! ¡Vamos con ustedes, amigos! Gracias, Chefe, gracias, Chefe, que está bien agitado, Loren, Juan Carlos. Mientras nosotros podemos observar a las palillonas. De las chicas del Instituto Renacimiento. Por cierto, este cuadro de palillonas ha sido tradicionalmente uno de los más importantes, más representativos. Y aquí han ganado un montón de palillonas y no digamos tan bien las pomponeras. Y amplío un poquito más. Me gusta, me gusta la banda de guerra que siempre es del deleite de todos los capitalinos que siempre vienen todos los años aquí al Estadio Nacional. Ese es uno de los institutos compañeros más esperados por toda la gente que está acá, pues, disfrutando de los desfiles. Vemos el colorido, vemos las chicas, pues, que se esmeran también por dar un espectáculo de primera. Caracterizando a cada uno de los centros educativos, pues, que siempre dan ese extra, esa mía más. Claro. A pesar del calor, a pesar de la temperatura. Estamos viviendo, pues, un 15 de septiembre muy emocionante. Y todos los hondureños, pues, definitivamente nos sentimos orgullosos de ser catrachos. Y este es el momento más importante porque cuando los institutos ingresan al Estadio Nacional es como culminar ese gran esfuerzo que han realizado durante muchos meses atrás para poder hacer una presentación en este día tan importante.